Hola amigos de Youtube Bueno, hoy os voy a mostrar los pichones del cruzado Os acordáis del cruzado que es 50% buchón valenciano Y 50% mensajero Bueno, sabéis que le he hecho una deportiva Una paloma pinta de prieto Y ahí pues han nacido dos pichones Os acordáis cuando hice el vídeo cuando los anillé Le puse la anilla Y ahora ya sabemos el plumaje, están bastante bonitos Los voy a mostrar ahora en el vídeo Pero antes, quiero contestar algunas preguntas Que me hicieron Esta pregunta ya me la hicieron hace mucho tiempo en el canal Y lo quiero contestar Bueno, la pregunta fue Si se podía usar un palomo deportivo Para el trabajo Bueno, un palomo deportivo se puede usar perfectamente Para el trabajo sin ningún problema Pero tenemos que seleccionar mucho mejor Para eso tenemos que tener un palomo Un palomo bastante seductor Que sea deportivo, pero que sea bastante seductor Si que salen muchos así Y tenemos estos que podemos usar Para el trabajo también Son palomos que para la competición del deportivo También son buenos No quiere decir que sean palomos deportivos tranquilos Y que no sean buenos para el deportivo También son buenos Pero para el trabajo también pueden servir Pero tenemos que hacer El principio, por ejemplo Hacerlo bien Es decir, el arrastramiento Arrastrarlo como un palomo de trabajo Como si fuera un buchón valenciano Porque cualquier tipo de buchón Para el trabajo Estos principios Son los que marcarían Lo que es el futuro del palomo Es decir, si lo hacemos bien Este palomo va a trabajar bien Si empezamos mal Este palomo va a trabajar mal Hay otra cosa muy importante En los palomos de trabajo Si queremos hacer En deportivo Para usar Usar deportivo para el trabajo Una zona donde no haya deportivos Ya que no es lo mismo El palomo no trabajaría igual Ya que aunque lo adiestremos para el trabajo El deportivo es mucho más bravo Entonces serían problemas Y para que te hiciera una pieza Sería muy difícil Estos palomos tienen que volar En zonas donde no hay deportivos El deportivo Para el trabajo Entonces así sí que se pueden adiestrar Aquí también se podría hacer Pero tendría que ser Un golpe de suerte Que en las horas de la mañana Que lo soltamos Que no haya otro deportivo Para que le dé la competencia Es decir, para que siga la pieza Entonces el palomo ya no trabajaría igual Y ya sería muy complicado De que te trajera la pieza Entonces tiene que ser En zonas donde no hayan deportivos Así sí que se puede Trabajar el deportivo Para el trabajo Podríamos tener un palomo de trabajo Casi el que queremos Perfecto y muy atlético Bueno, voy a mostrar el vídeo De los pichones Y vais a ver Cómo cambian De cosas de una semana Cómo han cambiado Una semana y algo Han crecido mucho Están muy bonitos Les quedarán como Para separarlos Unos 8 o 9 días No creo que les quedarán mucho Aunque están las parejas sueltas Y así pues lo estamos haciendo Mucho mejor Es mucho más seguro la cría Y vais a ver el proceso Bueno, aquí os dejo este vídeo Espero que os guste Y no olvido de suscribiros Muchas gracias Bueno, aquí podéis ver El prieto plumas O toscado plumas Es lo mismo Y fijaros cómo han crecido Desde que los anillé Ahora, cómo han crecido Esta pareja Como he comentado Estaba suelta Está suelta Y están criando perfectamente Estos pichones No tienen ningún problema De salud De momento Y están muy sanos Para mí este pichón Es el macho Y tampoco lo sé seguro Pero de la pareja Pues este es el que parece Si queréis dejar en comentarios A ver qué opináis Y esto pues me servirá De mucha ayuda Bueno, este es el hermano de nido Este es moracho Podríamos decir también prieto Pero un prieto también Es un poco Más moracho Ya que tenemos el pico blanco Como podéis ver El pico está muy claro Ya que un prieto Es muy raro que salga en el pico Así El prieto Siempre tiene el pico negro Y este pichón Pues es más moracho Que prieto Bueno, este es el que parece hembra Este es una hembrita Si no me equivoco Pero podría ser también macho Pero de la pareja Esta parece la hembra Este es un poco más grande Que el otro Fijaros bien De la pareja de pichones Ya que parece que nació primero El moracho Tampoco lo sé seguro Pero normalmente Cuando hay uno más grande que otro Es porque uno nace antes Y ese tiempo Pues se nota Cuando empiezan a darle de comer Los padres Bueno, en el caso Que saliera macho El plumas Tampoco lo tengo claro Si echarlo para el deportivo Hacerlo para el deportivo O adistrarlo para el trabajo Yo no sé lo que haríais vosotros A ver si me dais opinión Y cuál sería la mejor idea Este, el moracho Si en el caso que sea hembra Esta pichona Si fuera hembra Para lo que es la enseñanza De un palomo deportivo Es esencial Ya que esas palomas Cruzadas Cuando pierden el pichón Lo buscan Y lo traen al palomar Estas palomas Son las mejores que hay Para lo que es la enseñanza De un palomo deportivo Ya que si lo pierden Lo siguen Ya sea que no lo llevan Al palomar Pues no paran Bueno, voy a soltar El padre ya Voy a dejarlo suelto El azul Ya que si lo dejo suelto Pues como sabéis No me va a dejar de grabar Y lo voy a soltar Porque es un palomo Porque es un palomo Que defiende mucho Su palomar Es un palomo Con mucha actitud Y esto pues es bueno Ya que no dejaría Entrar ningún palomo deportivo En el palomar Y que le hiciera daño A sus pichones Como sabéis Tengo el gabino también El gabino Lo tengo criando Y os quiero mostrar En el otro vídeo El plumaje de los pichones Os voy a mostrar Y vais a ver Que plumajes más bonitos Han salido Y a ver si tenemos suerte Los criamos también Y no les pasa nada Bueno amigos Pues aquí os he dejado este vídeo Espero que os haya gustado Y no olvido de suscribiros Muchas gracias